Las piquetas de los gallos Caban buscando la aurora Cuando con el monte oscuro Baja soledad montoya Cobre amarillo su carne Huele a caballo y a sombra Yunques ahumados sus pechos Gimen canciones redondas Soledad por quien preguntas Sin compañía y a estas horas Pregunte por quien pregunte A ti que se te importa Vengo a buscar lo que busco Mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares Caballo que se desboca Al fin encuentra la mar Y se lo tradan las olas No me recuerdes el mar Que la pena negra brota En las tierras de aceituna Bajo el rumor de las hojas Soledad, que pena tienes Que pena tan lastimosa Lloras zumo de limón Agrio De espera Y de boca Que pena tan grande Corro mi casa como una loca Mis dos trenzas por el suelo De la cocina a la alcoba Soledad, que pena Que pena me estoy poniendo De azabache Cuerpo y ropa Ay, mis camisas de hilo Ay, mis muslos de amapola Soledad, lava tu cuerpo Con agua de las alondras Y deja tu corazón en paz Soledad, Montoya Por abajo canta el río Volante De cielo Y hojas Con flores de calabaza La nueva luz Se corona Oh pena De los gitanos Pena limpia Siempre sola O pena De cauce oculto Y madrugada Remota